¡Suscríbete al canal! 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 Estas nos acaban Tú has llevado una mucho tiempo Sí, mira, la llevo hoy también Aprovechando ¿Cuánto hace? ¿Tres años? Un par de años, antes de la pandemia Dos o tres añitos, ¿no? Pues mirad, esta de aquí La uso muchísimo Lleva un flipper En G10 Color coyote Solo la hemos afilado una vez Con Robert, nuestro gran Compañero afilador Desde aquí te saludamos Un gran abrazo Robert, un saludo Eres un crack, el rey de los filos Como podéis ver, también lleva su linerlock Este lleva linerlock, sí Y el clip, pues que Me lo he cargado en más de una ocasión Por aquello de De pasar por la montaña Y es que se te engancha en una rama Y se te quede la navaja allí Por lo tanto, ahora He decidido llevarla pues así Más en esta posición Un poquito más resguardada Porque aquí la verdad es que Ya he tenido más de una ocasión Que me ha saltado, ¿eh? Necesitas la naranja Porque ya la vas perdiendo Necesitas la naranja Mira, esta naranja Que es la Elementum Es una de las más También más conocidas La preferida de nuestro amigo Arturito Desde aquí un fuerte abrazo Arturito, super chef Super chef También cachas de G10 en naranja Todas son Todas las modelos de CBB Que traemos hoy aquí Son en cachas de G10 Y menos esta, Eric Si quieres filmar aquí El modelo Ortiz Que esta lleva fibra de vidrio En color negro Y esta lleva una lámina de carbono Sí Esa es G10 Y en la parte En la parte de Bueno, viene forrada Con una lámina de carbono Es el modelo Es un sandwich Eso es Es el modelo Mini Mastodon Mini Mastodon Sí, es el damasco además Y tiene una línea Butcher Si os fijáis Es como un cuchillo de carnicero Muy buen feeling esta navaja Todas ellas con un agujero Para cordón fiador lanjar También para facilitar la extracción En muchas ocasiones Tenemos ahí una Con una forma bastante Inusual Inusual, sí Esta no me sé el nombre Es muy gentleman Es muy pequeñita Es una navaja de everyday carry Para todo uso Muy cortadora Es muy ligera Tiene el sistema de flipper diferente Que es como un half flipper Si os fijáis está al otro lado O el falso flipper Le llaman también Sí Porque muchas veces El flipper lo que hace Es que cuando Cuando tú la La abres Te sirve un poco de Te sirve un poco de guarda ¿Sabéis? Lo que Aquí Lo que es el flipper Para abrir Esto te hace de guarda Luego te hace de guarda Cuando la cierras Te hace de De flipper de arriba Lo que pasa es que tú la abres Como una nenaza Vale Ahora sí Ahora sí Pero no ha salido en cámara Muy bien ¿Qué más? ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí Estaba siempre a medias tintas Te quedaba la hoja colgona La última esta Ah sí Esta no la habéis visto Con una asistencia a la apertura Mucho más pronunciada Y esta que tiene este clip point Sí, la Ortiz en fibra de vidrio Con clip point También muy agresivo Y las dos pues en ceracote Y en cachas negras Para abrirlas con guantes También Muy oportuno El sistema este De apertura Esta también incorpora flipper ¿Bien? A medias Efecto retardado Y bueno pues Un poquito queríamos Sí Porque además nosotros Siempre somos más tradicionales Entonces hemos dicho Vamos a sacar un poco de tácticas Que nos lo pide la gente Después del capítulo de Book Que gracias por la acogida que tuvo Me parece que gustó mucho Pues hemos querido un poquito Modernizar un poco también Bueno Y nos hemos tactificado Y aquí hay bastante variedad Para todos los gustos Para todos los gustos Pues bien Despedimos Despedimos ya Muchísimas gracias Como siempre Por vuestra atención Gracias Johnny Por acogernos en tu Refugio Morada En tu refugio Sobre todo Si os gustan nuestros vídeos Compartir Darle al like Y sobre todo Lo que siempre decimos Nunca dejes de hacer Lo que más Saludos Safari Master I Trust Por cierto Johnny De todo corazón Te quiero regalar esta navaja Que sé que te ha hecho Bastante buen feeling La cuche Y esta no se vuelve conmigo Andorra Esta se queda aquí Se va a quedar aquí conmigo Muchas gracias Pepe Espero que la disfrutes Y que la veamos en otros vídeos Bueno La veremos en acción Contando fue Un saludo